y se fue garrote de madera se ha ido ya no podemos mejorar temporalmente la forja yo quería más espacios o sea quería gastar todas aquí que hay tiene que haber un colo una cueva cua del monte la habla la bleblebleble me gusta que haya cuevas subterráneas así que es verdad que las del pokémon arceus eran una shit pero aquí por lo menos se ve digno o sea no se ve tampoco es que tenga los mejores gráficos las las cuevas pero yo que sé por lo menos han hecho un milagro con este juego santuario de taki ya no vamos a hacer ya que nos dejan justo debajo de la atalaya no seáis santuarios subterráneos también what the fuck o es gratis protección de rauro una gran esfera de estas con las que me puedo limpiar el horto porque todavía no sé para qué sirven y si te lees la descripción bueno sí pero que no le doy uso todavía me refiero como estamos tan acostumbrados a la anterior pues las cosas nuevas se nos hace un poco bola este ha sido un santuario gratis de los que me gustan a mí ya hay algo más por aquí y orbe luminoso y eso se vendía caro no bueno caro igual me dan 40 rupias sabes y esas manos o son las del celda de toda la vida no vale aquí como hacemos primero guardar un guardado manual por primera vez hacía que no vemos manos de estas un montón para que puedo lanzar bombas flechas bomba y no hemos quitado una mierda pues tiro la bomba así tal cual oye no les quito ni mierda no como me salga un boss ahora al matarlas me cago encima se murieron como gana un fantasma que es eso que es eso madre mía que es eso tiene una katana tiene una katana y mucha vida el den ring invasión del den ring el den ring o the dark souls me está dando una paliza yo lo digo como dato tener en cuenta bueno no sé qué más comer la verdad eso me ha curado entre cero y nada puede ser era vertical me va a matar el canon este claro no me sé cómo es el moves me la he hecho por debajo antes me la he hecho vertical vale hay que dispararle una flecha en la cabeza